Rata de muerte, baby Rata de muerte, baby Uwa, uwa Nende, hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Y va que el otro te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser Cuando él te da mamá, te acuerdas de mí Dale cuando le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te veo todavía en las nalgas Si mientras te lo metes te lambe la cara Si te hablas tan sucio, quiso que tú escuerte ahora Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby dime si sos que yo no pude hacerte a ti Sin amor hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir Me encuentro y yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby te extraño y no te miento No te guardo resentimiento Uh, 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 baby Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Y yo es que los dos te los llegamos a meter Ese cabrón no te va a meter como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte al otro lado, bebé, no te guardo rencor Pero es mía, aunque tú andes con ese odio, cabrón Uh, uh, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeh Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeh Lo único que tenemos en común, él Y ve que los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no No, no, mejor que yo, ya que él nunca va a ser Uh, 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 real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Oh, 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 oh ¡Gracias!